Está serena, bien, sí. ¿Iñaki Urdangarín participará en estas reuniones? No, no, no creo. Lleva 30 días imputadas. ¿Le está haciendo largo para ella, para ustedes? Bueno, forma parte de nuestra procesión, en nuestro caso, y en el suyo creo que se ha acostumbrado. ¿Y ha manifestado si quiere ya declarar, si tiene ganas? Hombre, cualquiera quiere ya, llega el momento, pues quiere contar todo lo que se le pregunte y quiere ya liberarse un poco de este trámite, digamos, sí. ¿Y le ganas de que llegue el domingo? Yo sí. Yo ya no lo sé, no lo sé.